Loco por ti siento algo extraño en mi corazón Él late más fuerte cuando yo te veo No puedo apoyar mi sentimiento La angustia me mata de que va por dentro Sabiendo que tú nunca sentiste nada Que nunca valoras de lo que yo te daba Eres chica mala, sin sentimiento muy mala, muy mala Eres candela, se te ve en la cara Eres la dueña de la madrugada Eres chica mala, sin sentimiento muy mala, muy mala Eres candela, se te ve en la cara Eres la dueña de la madrugada No puedo apoyar con mis sentimientos Juro que tú eres mala con mis emociones Si yo te quiero, si yo te regalo, flore Debilidad de dedos, corazón Y vale que se va, que se va, soy yo No te cuantas mías que lo tuyo termino Si yo no te quiero, a mí no me quieres Eres chica mala, sin sentimiento muy mala, muy mala Eres candela, se te ve en la cara Eres la dueña de la madrugada Eres chica mala, sin sentimiento muy mala, muy mala Eres candela, se te ve en la cara Eres la dueña de la madrugada Ella huele contigo, huele conmigo Yo te lo digo porque ya yo fui testigo De sus malicias, de sus malas acciones Ella anda por la vida destrozando corazones Más siento que la guerra se está perdiendo No soy tu amigo y ella no tiene dueño Que no te importe lo que sea Dame la cosa que te creas